Tres dule sur la cabeza Que te ayuda a ser bonita Con una barrera a roda De la árvore de una fruta Está la bomba, al fuego que va en el ar A rebeta fica todo queimado No amor, esas bonitas, formosas Como son de ribeira do sado Como son de ribeira do sado A prenda de mi corazón Está la bomba, al fuego que va en el ar Y a cana la dentro del chão Chapéu preto usas tu Com a barbitada Fazes lembrar um pastor Guardando a sua manada Está la bomba, al fuego que va en el ar A rebeta fica todo queimado No amor, esas bonitas, formosas Como son de ribeira do sado A sua blusa as pintas E o avental pequeno Nem a menina dos olhos Para qualquer masculino Está la bomba, al fuego que va en el ar A rebeta fica todo queimado No amor, esas bonitas, formosas Como son de ribeira do sado Usas cintas na cintura Calças a boca de cino São o trajo de outras eras E o avental pequeno Está la bomba, al fuego que va en el ar A rebeta fica todo queimado No amor, esas bonitas, formosas Como son de ribeira do sado Como son de ribeira do sado Ai a prenda de mi corazón Está la bomba, al fuego que va en el ar Y a ribeira do sado Y a prenda la bomba, al fuego que va en el ar Y a prenda de mi corazón